En la mañana del 8 de octubre, los estudiantes de base se enteran que algunos estudiantes miembros del comité electoral habían firmado la resolución que declaraba ganador de las elecciones a Eduardo Cortés. Eduardo Meyer, ejecutivo de la Facultad de Psicología, Reinaldo Cáceres, ejecutivo de la Facultad de Bioquímica y el estudiante Luis Valdés, ejecutivo de la Facultad de Medicina. De esta manera, Eduardo Cortés, en medio de polémica y resguardado por la policía, docentes allegados a él y la presidenta del comité electoral, lo posesionan como rector en la Casa de la Cultura sin la aprobación del estamento estudiantil. El día 20 de octubre, la Directiva de la Movilización de los Estudiantes de Base convoca una marcha pacífica en repudio del accionar y la poca claridad con la que se posesionó Cortés como rector. A su vez, repudiar a los tres traidores del estamento estudiantil, Eduardo Meyer, Reinaldo Cáceres y Luis Valdés. La primera marcha multitudinaria de estudiantes se concentra en el campus universitario. Compañeros de provincia se suman a la medida. Estudiantes de Bermejo y Acuiba se hacen presentes para participar de la marcha. La marcha estudiantil se dirige hacia la plaza principal de la ciudad, para luego concluir en el rectorado de la universidad. La federación universitaria local toma un protagonismo intensivo y se pone a la cabeza de la marcha. De esta manera, en inmediaciones del rectorado, la marcha se descontrola y toma por sorpresa el rectorado, desalojando a todos los trabajadores e incluyendo al rector que era rechazado por los estudiantes. Se produce la primera represión violenta y abusiva de la policía. Varones y mujeres, padres de familia que participaron de la marcha, fueron gasificados y golpeados. Estudiantes malheridos fueron trasladados de emergencia hacia los centros de salud. La violencia con la que actuó la policía fue demasiado. Lo único que nosotros intentábamos hacer era protestar en contra de los sectores impuestos por la justicia ordinaria. La policía nos comenzó a agredir lanzando gas a las limones, lastimando a varios de nuestros compañeros, a padres de familia y niños. Lo único que nosotros queríamos era justicia. El no rotundo de Cortés para dejar el rectorado hace que las medidas se radicalicen. Se instala un segundo piquete de huelguistas en el comité civil y estudiantes de Bermejo radicalizan las medidas con el bloqueo de Camilo. La madrugada del día 23 de octubre interviene la policía el campus y el grupo de choque de Lalo Cortés aprovecha la situación para entrar y golpear a los pocos estudiantes que desguardaban el campo. Docentes que agredían a sus propios alumnos, funcionarios de la universidad y grupo de choque de Cortés, protegidos por la policía, se roban las puertas de la universidad con el objetivo de tomar ellos el control del campus. A las 10 de la mañana del mismo día es recuperado el campus por los estudiantes. Ya por la tarde, cuando la prensa y los padres de familia se fueron del lugar, la policía aprovecha y se vuelve a meter en el campus universitario para golpear y detener a 13 compañeros. Muchos de ellos solo por filmar con sus celulares el momento en que golpeaban a estudiantes detenidos. De esta manera, vuelve la policía a violar la autonomía universitaria por orden de Eduardo. El debido a la falta de respeto que hicieron las policías al comenzar a detener a cada uno de los compañeros estudiantes por el hecho de que solamente estaban filmando las agresiones verbales que estos nos estaban haciendo amenazándonos, fueron inmediatamente inesperado el arresto de cada uno de nosotros, en la cual, posterior a eso, dentro de la universidad comenzaban a golpearnos. Donde se vio el uso de la fuerza contra ellos como si fuéramos ladrones, ni siquiera los maleantes nos hacen de esa forma la policía, pero solamente a nosotros como estudiantes, en la cual estábamos en nuestro derecho de hacer y respetar las normas de la autonomía universitaria. Aquí no se vio nada de eso, sino que se vio el abuso indebido de la policía, donde fuimos llevados aquí a las fuerzas de la FEDCC como delincuentes, como si nosotros estuviésemos haciendo un daño al Estado y el simple hecho de estar en nuestros derechos como estudiantes. Después de un arduo proceso de defensa por abogados que se brindaron gratuitamente a defender a los estudiantes, estos fueron liberados gracias a la capacidad de un juez que tomó el caso con mucho profesionalismo e imparcialidad. Todo intento de desarticular la movilización estudiantil por parte de Cortés había fallado. Eduardo Cortés salió a los medios de prensa a declarar que unos 15 a 20 estudiantes eran los que ocasionaban el conflicto, perjudicando a estudiantes que querían pasar clases y que lo apoyaban a él como rector. Medios de prensa que hacían guerra sucia a los estudiantes de la movilización, uno de ellos fue el canal universitario. Es absurdo que un canal tiene los universitarios, que esté hablando mal y atacando a los estudiantes, más bien parecía un canal politizado hacia Eduardo Cortés. Otro canal de televisión fue UNITEL, el presentador Danilo Olmos, que no bajaba de calificativos discriminatorios a los estudiantes. Para demostrar que los estudiantes no eran 10 ni 20, el Comité de la Movilización convoca una marcha masiva para desmentir tal situación. La marcha pacífica se realiza con una multitudinaria participación de estudiantes con estribillos de ni 10 ni 20 miles de estudiantes, o con jueces y fiscales, Lalo no es rector, y la impaltable frase de la U de pie, nunca de rodillas. De esta manera, el pueblo de Tarija fue testigo de que los estudiantes estábamos unidos y firmes en nuestra posición. A pesar de no recibir apoyo de las instituciones como el Comité Cívico, la FEDJUVE y la COD, a las cuales se pidió manifestarse en favor de los estudiantes, pero prefirieron mantenerse en la neutralidad. Correspondía a las entidades que se presentan, por supuesto, al pueblo de Tarija, como será Central Obrero Departamental, Comité Cívico y FEJUVE, a apoyar a nuestro movimiento, y no así prestarse al servicio, a los intereses del señor Cortés y del señor Torrejón. Esa lamentable situación y actuación de estas dos entidades hacen que no nos sintamos representados ni apoyados por estas instituciones que se deben al pueblo, y la universidad es el pueblo. Cortés también convoca una marcha estudiantil para mostrar al pueblo que él tenía apoyo de los estudiantes. La marcha tuvo mayor participación de docentes, administrativos amenazados con perder su empleo, trabajadores de la OPUP amenazados por miembros del Movimiento al Socialismo, que se hacían pasar como padres de familia. Estudiantes traídos de Caraparí en buses de la universidad exclusivamente para la marcha. Que luego de la marcha estos fueron pagados por una pasillada y bebidas alcohólicas en la localidad de Tolomocita, donde fueron sorprendidos por medios de prensa, junto a movilidades oficiales de la universidad y junto a algunos funcionarios. Por supuesto, toda esta actividad fue negada por Eduardo Cortés ante la prensa. Más de 45 días de huelga de hambre de estudiantes de diferentes facultades no conmovieron a Eduardo Cortés y a Efraín Torrejón, ni a docentes. Al contrario, docentes alegados a Cortés presionaban a estudiantes a pasar clases en diferentes lugares fuera del campus universitario. La cobardía de muchos compañeros y la poca solidaridad de los mismos hizo que el Comité de Movilizaciones presionara al primer ejecutivo de la FULA a declarar mediante una resolución el paro del estamento estudiantil. Aún con la resolución, docentes operadores fieles a Cortés convocaban a pasar clases incitando a la confrontación entre estudiantes. Las movilizaciones continuaron y el conflicto se extendía sin solución. Algunas instituciones como el Defensor del Pueblo y la Iglesia tomaron el rol de mediadores para acercar a las partes y llegar a un diálogo. La Federación Universitaria Local tomó protagonismo de estos diálogos sin haber sido parte activa de las movilizaciones. El primer acercamiento, la FULA consensuó con las bases y el Comité de Movilización para participar del diálogo. En una asamblea se determina mandar representantes de la FULA y de la movilización al primer diálogo. El resultado de este diálogo no tuvo éxito. Eduardo Cortés y su grupo de negociadores no querían dejar el rectorado y llamar a elecciones. De tal manera, la FULA y los demás representantes son presionados por las bases para romper el diálogo. Estos acercamientos al diálogo sirvió para que algunos miembros de la FULA pasaran a negociar diálogos y acuerdos escondidas de las bases. Es así que al segundo diálogo asisten tan solo dos integrantes de la FULA, Ikiades Medina y Roberto León, lo cual es rechazado por los estudiantes de base y el Comité de Movilización. Los estudiantes de base y la directiva de la movilización exigen el desconocimiento y la suspensión de estos compañeros que traicionaron al estamento estudiantil, al primer ejecutivo de la FULA, Álvaro Ramos. El cual se niega a hacerlo, desafiando a los estudiantes de base. Es así que Álvaro Ramos, el ejecutivo de la FULA, negoció un tercer diálogo sin consultar a las bases. Donde se aparece el secretario general de la FULA, Ronald Torres, que no quiso ser partícipe de las movilizaciones, pero muy extrañamente se movilizó para asistir a un diálogo que las bases y el Comité de Movilización no estaban de acuerdo. Romper el paro estudiantil era el objetivo de la FULA y de Eduardo Cortés. Puesto que con esta medida se minimizaba el problema de fondo que eran las nuevas elecciones y que Eduardo Cortés no había ganado las elecciones para ser lector. Los primeros miembros de la FULA que pasaron las filas de lado Cortés habían convencido y negociado con sus compañeros para firmar el acuerdo y levantar el paro estudiantil. Todo esto aprovechando la ausencia de varios compañeros dirigentes de la movilización que habían viajado a La Paz para participar en la marcha de los afectados por la justicia ordinaria. Mientras la FULA convocaba a escondidas a una asamblea de dirigentes presidida por Eduardo Cortés en la comunidad de Chocloca para buscar el apoyo de los dirigentes y levantar el paro estudiantil. Esta traición de la FULA fue una puñalada por la espalda para los estudiantes que habían luchado y se habían perjudicado de pasar clases durante casi tres meses. Esto causó un total descontrol de la ira de los estudiantes de base que los dirigentes de la movilización no pudieron controlar. FULA ¡Gracias! 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 Es así que la mañana del 9 de diciembre, después de una marcha de protesta hacia el rectorado en contra de la traición de la FUN, se produce el primer enfrentamiento de los estudiantes de base con el grupo de choque de Lalo Cortés, que se había instalado en las puertas del campus para evitar cerrar la universidad. Mientras tanto, en las aulas los docentes programaban exámenes con 4 y 5 estudiantes. De esta manera presionaban a los demás estudiantes a pasar clases sin solucionar el conflicto de fondo. El objetivo de la FUN y de Eduardo Cortés era que los estudiantes pasen clases para que todos olviden que Cortés no ganó las elecciones y de esta manera desarticular el movimiento estudiantil. La mañana del 10 de diciembre, llegó al límite la paciencia de los estudiantes, al ver su universidad desguardada por guardias contratados y grupo de choque de Lalo Cortés se forzado con delincuentes pagados. Y la policía protegiendo a este grupo de choque. A su vez, los miembros de la FUN como Álvaro Ramos, Denavio Méndez y Juan Martínez, declaraban y aseguraban ante los medios de prensa que en la universidad las clases eran normales. Estos acontecimientos desbordaron la rabia contenida de muchos estudiantes que se sentían traicionados por sus dirigentes. La actitud tan irresponsable y egoísta de estos dirigentes llevó a un desenlace fatal, un enfrentamiento con el grupo de choque contratado por Lalo Cortés y la policía. El objetivo de los estudiantes de base era defender el campus de la mano de delincuentes vestidos de negro. El saldo fue muy lamentable. Muchos compañeros quedaron heridos, algunos de gravedad. Policías haciendo abuso de autoridad golpearon a estudiantes que quedaron con graves lesiones. Tanto la policía como el grupo de choque estaban en contra de los verdaderos estudiantes que defendían sus derechos y su universidad. La policía no vino a defender la universidad ni a los estudiantes. Más bien nos vinieron a atacar con gases y vinieron a defender al grupo de choque de Lalo Cortés. Ese es el grupo de choque que nos vino a atacar con petardos y con piedras. Cuando la policía igual nos atacaron a los estudiantes, a los verdaderos estudiantes que vinieron a defender la universidad. En este caso tenemos dos estudiantes que están maltratados, que les destrozaron el pómulo, que ahora necesitan una operación para hacerse poner placas de platino. Hoy valientes compañeros están postrados en una cama del hospital San Juan de Dios con heridas de mucha gravedad. Pero el estudiante de la movilización es solidario y no abandonó en ningún momento a sus compañeros de lucha. Los estudiantes recogen mercados y ferias apelando a la solidaridad de la población para solventar los gastos de la cirugía que se les practicará a los compañeros heridos. Mientras los traidores gozan el dinero que pudieron haber obtenido por traicionar a sus compañeros. La mañana del 11 de diciembre, la Ful y Lalo Cortés declaran iniciar una vacación colectiva en toda la universidad. De esta manera, neutralizar la gravedad del conflicto y desarticular las movilizaciones que habían llegado a su punto más alto. Desanimados y casi derrotados por las acciones que realizaba la Ful y Lalo Cortés, los estudiantes de la movilización vuelven a articularse, pero esta vez con una buena noticia. El fallo del Tribunal Superior Constitucional de Sucre sale a favor de los estudiantes. La justicia tarda, pero llega. Este fallo es la prueba que demuestra que los estudiantes luchábamos por la verdad y la justicia contra todas las dos que armada por Lalo Cortés y Efraín Torrejón dentro y fuera de la universidad. Si preguntan quiénes son, es la fuerza estudiantil. Somos miles de estudiantes, unidos son nuestro labor. Es el grito y el clamor en contra de la corrupción. Todos juntos lucharemos contra todo dictador. La zaracho se respeta, fuera los cascelaú. Gritaremos libertad, hoy ante cobarde abresor. Ni las balas ni los brazos han callado nunca la voz del estudiante. Reprimidos y perseguidos por políticos ambiciosos. Y por jueces y fiscales que han olvidado el principio del derecho y la justicia. Nuestra lucha es la esperanza de un mañana, de un futuro. Viva, viva la fuerza estudiantil. Por la sangre derramada de estudiantes en prisión. Nuestra lucha continúa, defendamos nuestra U. Es el llanto y el dolor que el estudiante nunca olvidará. No. 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 No.